La tormenta tropical Faith tocó tierra cerca de Atlantic City mientras comienza su proceso de debilitamiento. Mientras que en República Dominicana una capa de polvo africano aumentará las temperaturas este sábado. Cristian Peralta está con nosotros y nos dice más. Muy buenas noches, Cristian. Gracias, muy buenas noches. En el día de hoy hemos tenido pues una mezcla, señores, de algo de polvo sardiano, pero también algunas lluvias hacia el centro del país y también partes del Cibao. Miren lo que ha estado ocurriendo, pues se desarrollaron algunas lluvias y acompañadas incluso de tronadas. Ahí vemos esas descargas eléctricas hacia la zona de Monte Plata, lo que ha estado ocurriendo. Incluso buena nubosidad de esa debido al viento, como podemos visualizar desde el nordeste, llegó hasta Santo Domingo, parte de San Cristóbal, algunas lluvias ahí relacionadas. A esta situación. Esto a pesar de que amanecimos con un cielo brumoso o algo brumoso debido a la presencia del polvo africano. Pero vamos a ver lo que estará ocurriendo más adelante a este respecto. Echamos un vistazo entonces al modelo de lluvias porque para el fin de semana hablamos básicamente hacia el domingo se esperan algunas lluvias como hemos estado pronosticando porque se va a acercar entonces una vaguada, también se relacionan al paso de una onda tropical y miren ustedes cómo en horas de la tarde ya del domingo se espera un cambio en cuanto a las condiciones del tiempo hacia el interior del este también, hacia la cordillera central y también hacia el sur de nuestro país. Veamos entonces lo que está mostrando el modelo del polvo africano en el Caribe porque mañana se estará acercando una capa un poco más densa de polvo sahariano por lo que se esperan incluso temperaturas más calurosas, deben haber menos precipitaciones por supuesto. Así que téngalo pendiente cuando usted vea el cielo brumoso, ¿verdad? Que no pueda distinguir bien el color azul es precisamente porque aumentó la cantidad de polvo sahariano. Atención también a aquellas personas que sufren de afecciones gripales. Como hemos estado desde hace tanto tiempo ya con nuestras mascarillas pues a seguirla utilizando porque va a estar afectando aquí en la región del Caribe esta capa de polvo sahariano más intensa. Entonces veamos lo que ocurre con este evento meteorológico FEI que se localiza básicamente ya hacia el nordeste de los Estados Unidos pues se emitieron esos alertas correspondientes dejando bastante lluvia hacia allá y pues en Nueva York también va afectando poco a poco por supuesto en la medida en la que siguen sentándose hacia el terreno del noreste de los Estados Unidos. Entonces se va debilitando más así que por allá este es el evento que tenemos la sexta depresión, sexta tormenta tropical FEI pues afectando toda esa zona. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Como siempre les invito a quedarse ahí por la misión esteril de Noticias RNN porque aquí como siempre mis amigos les tenemos mucho más. Pase usted un feliz fin de semana.